No te has muerto La maldad de tu querer Falsedad en tu mirar No te has muerto Amor solo para perder Así es vida Tu querer Por eso te digo Sabré olvidar mujer Y yo Sabré olvidar Ay, 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 ay Sabré olvidar mujer Y yo Sabré olvidar Si tú quieres Me perdono Pero deja De pecar No te has muerto Es como una magdalena Confiésate Aprende a amar No te has muerto Solo así te salvarás Y yo como Muchaca No te has muerto Seguiré por mi camino Cantando, riendo siempre Y así yo sabré olvidar Sabré olvidar mujer Y yo Sabré olvidar Ay, 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 ay Sabré olvidar mujer Y yo Sabré olvidar No te has muerto Dar el segundo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.